A donde andan las estrellitas que alumbraban mi camino A donde andan las estrellitas que alumbraban mi camino Que alumbraban mis ojos como la noche a los brillos De la luz, de la vida, de los sueños, de amor Me contemplan las noches como la luna al sol Alumbra del camino, que lejos me voy Esperanza que habita entre el océano Y la luna que atrisa, es el fondo de mi voz Alumbra del camino, que lejos me voy A donde andan las estrellitas que contemplan mi voz A donde andan las estrellitas que contemplan mi voz Que contemplan mis noches como la luna al sol Si son una caja, no juro de amar Y esa luz que despella, el camino de mi amor Es tu chica mía, no vayas a olvidar Tu sos en verdad, ni la plomba del nar Que quede en mi nostalgia, dame de paz Es tu chica mía, no vayas a olvidar A donde andan las estrellitas que contemplan mi voz